Restaurantes de referencia de toda Galicia, entre ellos Faradores de Turismo y el de Ferrol, se encuentran, van a comenzar a desarrollar una iniciativa cuyo objetivo es potenciar nuestros productos. Menús en los que se van a incluir productos de la marca Pesca de Rías, gracias a una iniciativa puesta en marcha por la Consellería del Mar. Los productos certificados con este sello en los restaurantes tienen garantizada la seguridad alimentaria y también su trazabilidad. La Consellería del Mar promocionará la marca Pesca de Rías en 36 establecimientos de la hostelería de las cuatro provincias gallegas, entre los que están los Faradores, entre ellos el de Ferrol y ocho de los establecimientos que tienen las 10 estrellas Michelin de Galicia. La consellera Rosa Quintana presentó hoy esta iniciativa que se enmarca en el convenio de colaboración entre la Consellería y la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia. A través de esta iniciativa, los restaurantes ofrecerán en sus cartas de menú un producto diferenciado que acredite correctamente su origen y calidad. Esta es nuestra contribución feita en las medidas y las disposiciones económicas a esta nueva andaina que acollerá a 36 dos más importantes y reconocidos restaurantes de toda Galicia, de la costa y del interior, distribuídose 13 en la Coruña, 5 en Lugo, 6 en Ourense y 12 en Pontevedra. E digo o de importantes y reconocidos restaurantes porque entre estos 36 contamos con oito das 10 estrellas Michelin existentes en Galicia. Quintana afirmó que Pesca de Rías es una marca de diferenciación e identificación del sabor del mar de Galicia y apunto que a partir de ahora los restaurantes se unen a otros usuarios de la marca como las lonjas o las cetarias, a través de los que se certifican un total de 97 especies de pescado, moluscos, cefalópodos, crustáceos o algas. El presidente de la Junta de Galicia aseguró hoy en el Parlamento gallego que la situación de nuestra comunidad autónoma es crítica y que el empleo comenzará a crearse a finales del 2012. Entonces respondía así el presidente de la Junta a las preguntas de la oposición sobre la situación del desempleo en nuestra comunidad autónoma. Ceijo reconoció hoy que la situación de Galicia es crítica debido a las dificultades económicas pero aún así reiteró su compromiso de que a finales del 2012 será posible crear empleo neto en la comunidad. El presidente de la Junta respondió así en el Parlamento a las preguntas de la oposición sobre los datos del paro en Galicia y se comprometió a estudiar con mucho interés una propuesta socialista de reasignar 120 millones de euros de los presupuestos gallegos para medidas con las que crear 20.000 puestos de trabajo. Dos 31 meses de legislatura, 26 meses levamos con un índice de producción industrial superior a media de España. Por ejemplo, el empleo industrial. Tenemos más empleo industrial que a media de España. Por ejemplo, el saldo comercial de Galicia. En Galicia hay más exportación que importación fronte a media de España. Ceijo aseguró que es falso que Galicia sea la comunidad con más incremento del desempleo de noviembre, sino la tercera, aunque reconoció que los datos son malos sin contemplaciones, insistió en que son mejores que en España y que es posible crear empleo en el 2012. El PP ha puesto en marcha propuestas en el último mes por 350 millones de euros para generar empleo, entre las que citó el presidente la Ley de Política Industrial y la de Cooperativas. Y en esta situación de crisis y de desempleo, las acciones solidarias se multiplican a lo largo y ancho de nuestra comarca. En la jornada de hoy, la Asociación de Jóvenes Empresarios ha anunciado una nueva iniciativa en beneficio de la cocina económica. Desarrollará hasta el próximo 9 de enero el programa CocinAje, a través del cual ha habilitado un número de una cuenta corriente de una entidad bancaria con el objetivo de que los socios de Aje y los no socios de esta entidad empresarial realicen donativos, grandes o pequeños, según pueda cada uno, para la cocina económica que tanto lo necesita en estos momentos. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra y la Cocina Económica firmaron esta mañana un convenio de colaboración que posibilitará a partir de hoy la realización de una acuestación por parte de la entidad que preside Cristóbal Dobarro con el objetivo de recaudar fondos para que la cocina pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios que se han triplicado en los últimos años. Intentar que se multipliquen los donativos entre las distintas empresas, en primer lugar de las empresas de jóvenes empresarios, pero también abierto a participar por parte del resto de empresas de la comarca y por supuesto de cualquier otra persona que quiera aportar cualquier cantidad, su granito de arena, por pequeño que sea, a esta iniciativa. Hasta el 9 de enero se podrán realizar donaciones en una cuenta corriente con el número que ven impresionado en sus pantallas y asimismo por cada aportación que haga cada empresa perteneciente a Aje, la propia asociación ingresará también una cantidad con el objetivo de incrementar los recursos económicos de la cocina. Es una iniciativa que se suma a otras muchas que están permitiendo que en un momento casi de emergencia nacional que estamos viviendo de bastante gravedad, podamos estar dando soluciones reales a mucha gente. En concreto la cocina económica está atendiendo al triple de personas que hace unos años. Hoy la cocina económica ayuda a una media diaria de 226 personas y los víveres y los donativos son el principal sustento de la entidad. De ahí que Dobarro y Tostado llamen a la solidaridad y a la participación de empresas y ciudadanía en general en esta iniciativa que nace con el nombre de Cocinaje. La competencia desleal de países extranjeros en el sector de la producción del biodiesel parece ser una de las principales causas de las dificultades por las que atraviesa en estos momentos la firma de infinitas renovables que se encuentra asentada en el puerto exterior de Ferrol. Como consecuencia de ello la empresa ya lleva casi ocho meses con ERE un expediente de regulación de empleo que finalizará el próximo 1 de febrero. El Comité de Empresa de Infinitas Renovables mantuvo ayer una reunión con responsables de la empresa en la que se les aseguró que existe la intención de reincorporar con normalidad a toda la plantilla a partir del 1 de febrero cuando termina la vigencia del ERE que tienen en vigor aunque también se les indicó que persisten los mismos problemas y que el futuro no se despejará hasta que el Gobierno no emita la orden ministerial que ha de poner orden en el sector del biodiesel. La plantilla de Infinitas Renovables situada en el puerto exterior está formada por unos 55 trabajadores. El 90% de los empleados han estado sometidos a un ERE de suspensión temporal de sus empleos durante el último año y sus representantes expresaron recientemente su preocupación por el futuro con todo el sector de producción de biodiesel en España parado por la competencia desleal de países extranjeros. Las empresas demandaron del anterior Gobierno de Zapatero una medida que garantice la competencia en igualdad de condiciones como ya sucede en otros lugares de Europa y ahora esperan que el nuevo Ejecutivo de Rajoy tome cartas en el asunto. Cambiamos a asunto. El precio del alquiler de la vivienda en Galicia ha caído un 0,8% en el mes de noviembre en Ferrol, en nuestra ciudad. Hemos sabido que es uno de los 30 municipios de España donde tiene más bajo el precio del alquiler. Se cobra 4,80 céntimos de euro por metro cuadrado. El precio medio de la vivienda en alquiler en Galicia cae en el mes de noviembre un menos 0,8% y sitúa el precio de la vivienda en 5,98 euros metro cuadrado al mes según los datos del portal inmobiliario fotocasa.es. Este valor se encuentra en un menos 21% por debajo de la media nacional. Galicia registró su máximo histórico en el precio de la vivienda en alquiler en julio del 2008 cuando alcanzó un valor de 7,3 céntimos de euro metro cuadrado al mes. Desde entonces ha acumulado un descenso de un menos 19%. La provincia de Lugo, igual que pasó en octubre, es donde más baja el precio del alquiler y le sigue a Urense. Sin embargo, el más alto se registra en Pontevedra y en Acoruña. Ferrol se encuentra en el ranking de los 30 municipios más baratos de España de precio medio de la vivienda en alquiler con 4,80 euros metro cuadrado y con una bajada de un 2% con respecto al pasado mes de octubre. La Junta de Galicia sigue impulsando el uso y el fomento de las nuevas tecnologías triplicando la oferta de los cursos a través del plan de formación para el año 2012 que se va a desarrollar en las aulas CEMET. Una de ellas está en Ferrol. En el 2012 se impartirán más de 3.000 cursos en los 98 centros que integran esa red y que se prestan en 92 concellos gallegos. El Plan de Formación 2012 de la Red de Centros para la Modernización y la Inclusión Tecnológica de Galicia, CEMET, ofrecerá 3.000 cursos gratuitos el próximo año, triplicando la oferta formativa de 2011. Además, también se prevé incrementar en cerca del 50% el número de usuarios alcanzando los 15.000 a lo largo del año. El Plan de Formación 2012 impartirá en las 98 aulas que compone la red CEMET un programa dirigido a tres colectivos, la ciudadanía en general, profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación y a los empleados públicos. A lo largo del año el plan impartirá alrededor de 20.000 horas de formación, el doble de 2011. La Junta de Galicia destinará al próximo año un presupuesto de 2,3 millones de euros en la gestión de la red y en el plan de formación. La costa gallega está en alerta roja, no es para menos, se espera un fuerte temporal en el mar, pero aquí en la tierra también hemos vivido a lo largo de la tarde y de la mañana en ferrol fuertes rachas de viento acompañadas de chaparrones. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Un frente cálido atravesará Galicia durante la jornada de mañana dejando cielos cubiertos o muy cubiertos con precipitaciones débiles más frecuentes en la mitad oeste. Las temperaturas continuarán sin cambios significativos y los vientos soplarán del suroeste fuertes en el litoral. Cielos cubiertos con posibilidad de lluvias ocasionales mañana en ferrol, temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará moderado del suroeste por la mañana y fuerte del suroeste el resto del día. Y con este tiempo ferrol espera y desea que mejore evidentemente las condiciones climatológicas para recibir el próximo día 20 de diciembre, ya se lo avanzábamos hace unos días, un nuevo crucero. Será el último de este año, el Saga Rubi, que traerá a más de mil pasajeros entre tripulantes y visitantes. Seguramente realizarán algunas de las últimas compras de Navidad en la ciudad de Ferrol. En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. El gobierno de Ferrol está satisfecho con la nueva sentencia favorable al Consejo en relación al IBI de Navantia. El juzgado afirma que defensa no acredita la afectación a la defensa nacional de los terrenos del astillero. Más de 1.500 alumnos de 21 centros educativos de la comarca participarán en una nueva edición del programa Cine en Galego. El Consejo de Ferrol y la Coordinadora de Equipas de Normalización hacen posible esta iniciativa. La Asociación de Jóvenes Empresarios realizará una acuestación desde hoy hasta el 9 de enero para recaudar fondos para la cocina económica. Se ha habilitado un número de cuenta para realizar las donaciones. Con lo más destacado del día en titulares nos vamos. Regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!